Maba, ¿hay algo nuevo en 2021? No wey, cállate, no, no es cierto, claro que si hay cosas nuevas, maldita sea Dudes, estoy empezando esto que se llama Destiny Challenge Es para que ustedes también sufran lo mismo que yo sufro, maldita sea No es justo que nada más yo esté sufriendo lo que yo hago, ¿verdad? No, no se crean, pues no es para que sufran, es para que varíen su equipamiento Es para que se diviertan mientras lo hacen, para que se quiten lo monótono del crisol de siempre Y es para que también puedan enseñarme las jugadas que ustedes pueden hacer Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo hoy, maldita sea? La subclase de Stasis permite que cuando hagas tu grieta, congeles al enemigo Además, tenemos la estrella vespertina Cuando haces una grieta, hay una pequeña onda de choque que hace daño a los enemigos cercanos No los matas de un solo tiro es lo malo de esto, pero vamos a ver qué tal podemos hacerlo, ¿verdad? En Twitter mándenme sus jugadas, pónganle hashtag Destiny Challenge Para que vean que este está muy chido, les voy a poner un Destiny Challenge yo mismo que hice, que me gustó mucho Va a estar en Twitter, van a ver Y es que me emociona mucho ver sus jugadas Si hay jugadas chidas, si hay muchas jugadas Igual ya hasta hacemos un video reaccionando a esas madres, ¿no? Bueno, a ver, ya somos 12 de 12, ¡vámonos! 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 ¡Ándale! Ya quiero batallar Es que, si es muy fácil el reto, ¿qué caso tiene? ¿A que sí? Tiene que ser un reto chido Vamos a ver qué onda No creo que sea muy fácil Lo que pasa es que una vez estuve, bueno, ya estuve practicando con esto Tienes que ver por dónde va a llegar el enemigo Y cómo va a llegar Y tantear más o menos en lo que tu grieta salga Porque, pues, de aquí a que la consuma Y luego baje la maldita mano tu hechicero Te pueden matar También, si tienen sugerencias de retos Pónganle abajo en los comentarios O en hashtag Destiny Challenge Y probablemente los vea Mira, aquí vamos a aventar esto aquí Y luego ¡Ah, rayos! Bueno, a ver, quiero ir por ese güey de B Muy bien Mira, aquí tenemos grieta Ven, acércate, papá Acércate, papá Acércate A perro Yo también ya iba a morir, güey No sé por qué te fuiste Pero bueno No, 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 no Pero aquí va a llegar ese güey Muy bien Probablemente lo Le vea ese güey, exacto Oh, muy bien Bueno, ahora Aquí vamos a esperar este meco No manches Qué bonito se siente jugar Destiny Estoy emocionado Y estoy más emocionado Porque es un rato, güey Pero en realidad No hemos hecho la grieta Me ataquen a... Es que no tengo armas de largo Alcanza Aquí ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Hijo de tu pi...! Creo que debí poner un sniper Pero como ahorita voy a usar un sniper Siento que se va a hacer aburrido esto A ver, aquí ven Ven, ven, ven No mamen, enemigos ¡Ataquen! A ver, quítate Ok, mira Sí me dio más femenillos de esta cosa Ahora vamos a atacarlos por acá No, 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 no Ok Mira, aquí vamos a usar la grieta Cuando ellos nos ataquen Pero ataquen, nos ataquen, nos ataquen Es que... ¡Masadre! No vienen No, bueno, vámonos Es que... ¡Ay, chingados! Toma Ahora creo que aquí sale alguien Muy bien Ahora vamos a usar esto para tener la grieta Eso No puedo acercarme lo suficiente sin que me vean Y luego poner la grieta todavía Ese es el problema Mira, aquí Mira, aquí vamos a destruir esto Y aquí nos va a atacar a huevo este vato Pero tengo que ver a qué hora Mira, aquí ¡Acércate! ¡No se murió! Bueno, estuvo bien Bueno, es posible que no lo vean, papus Y ese güey sigue con su escopeta ¡No! Ah, sí lo ataron Bueno, muy bien Aquí creo que puedo usar mi grieta, mira Aquí ¡Vengan, vengan! ¡Ay, perros infelices! Está padre, Dots Está chidillo Creo que puede ser muy molesto para los enemigos Y eso es lo que cuenta en Destiny ¡Que sea molesto! ¿Qué otro reto se les ocurre? Enfermos Necesito cambiar mis carroñeros y todo ¿Por qué no lo hice mientras estaba viendo los shaders, Dotsie? Este güey tiene la cosa esta ¡Ah, cool! Sí, a huevo ¡Ay, acércate! Che, vato, acércate Ahora te la vas a pegar Ahora Buena, Dotsie Vamos a recuperar Mira, así nos dio más o menos de grieta ¡Ah, sí nos rellenó la grieta! A ver si lo ve a alguien Y no le di a nadie ¡Ah! ¡Ay, cabrón! No manches Muy bien Ahora ¡Ah, no le di! ¡No manches! Eso, eso se me hizo muy raro Que no le di A ver, acércate por favor, cabrón Acércate más, acércate más Eso Israel, vete al churi Ah, cabrón Pinche jod Voy por este pinche idiota ¿Dónde estás? Aquí van a saltar Ven Ven Eso Vaya, vaya Hijo de tu puta madre ¡Toma, pendeja! Muy bien Ahora van a salir acá Ok Bueno, a ver Hijo, le traen el bufón de Gemini Muy bien Ahora vamos a recolectar la luz Vamos Y nos vamos de este lado Ven Aquí Toma Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Pinche Esa sí fue Esa sí fue Maldición No manches Oye Oye Me está gustando Me está gustando A ver Perros Muy bien ¿Dónde estás? Muy bien Mira, aquí va a salir este güey Ándele, perro Ándele Oye, no manches No manches Ya le estoy agarrando la onda a esto Y está Cabrón Muy bien Aquí creo que viene un sujeto Con un escopete Oh, no malo Es malación Pero aquí vienen estos vatos ¡Uno! Muy bien Ven, ven Ven, perra Ven Te espero Infeliz Bueno, vamos a agarrar a amo Es que no tengo carrañeras Ok Uy, este cabrón A ver, necesito agacharme Y consumirla Ay, consumirla ¡Uy, no! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Bueno, ¿dónde van a salir? Aquí Ah, no lo congelé Acá Ah, chingue Acá Ándele Ándele Mira, ahí van a salir Sal, por favor En el medio ¡Stop! Muy bien ¡Ah, perros! Muy bien Ahora aquí Muy bien ¡Ah! ¡Ah, changus! ¡Ay! ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, güey! ¡Jale! ¡Toma, perra! ¡Inmunda! ¡No! Bueno, aquí va a salir ese güey Ahora vamos a cargarlo rápido Rápido ¡Ah, no lo hubiera cargado, güey! Bueno, aquí va a salir este güey ¡Rápido! ¡Eso! ¡No! ¡Eh, no, de verdad ese güey no se congeló! En el momento en el que empiezas a aplanar tu círculo Al momento de que se pone la grieta en sí Pasan tres pinches años Ok Ahora aquí Cuidado acá, güey Aquí viene un güey Vamos a hacer esta baja ¡Ah, ven, pendeja, ven! ¡No, no, no, no! ¡No vengas! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ah, si lo matamos! ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? Lo que sí no me gusta es que hace bien poquito daño ¿Verdad que sí? Y fíjense que la grieta la he tenido muy seguido Además de que esto pues está muy rápido Siento que esto sí nos ayuda mucho Entonces pues está chido Y aparte perpetuación sí nos ayuda, sí nos está ayudando Eh, ya quiero ver sus videos A ver con qué mecadas me salen O a ver con qué jugadas super chidas me salen ¡Qué buena onda! Bueno, hay que lidiar con ese tipo de idiota Está bien Ok, ahora aquí creo que nos van a atacar Ven, 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 ven ¡Ah, perros! ¡Ah, perros! Bueno, vámonos Porque ahí vienen todos y ya se enojaron Tenemos recolectándolos por 10, güey Ahí vamos a sentar una granada, ok Buena ¡No, no, no, no! ¡Petroleado, puto! Aquí vamos a agarrarlo ¡No! ¡Ay, güey! ¡Qué bueno que no use mi... Mi grieta, ok! Eh, no puse los carroñeros ¡Mmm, no, no, no! ¡Oh, eh, no dispare! ¿Volvieron eso? Le iba a dar en el dedo gordo Y ni siquiera salió la pinche bala Bueno, aquí va a salir ¡A ver, ahora aquí vamos a usar grieta! ¡Aquí! ¡No, aquí no! ¿Qué sé, güey? Bueno, a ver La vamos a usar... Sí la vamos a usar aquí Cuidado, papi ¡Aquí! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Wey! ¡No vayas, no vayas! ¡Que ya se sube! ¡Ahora! ¡Pas! ¡Ahora! ¡GOKU! ¡A veros! Mira, aquí ¡Ándale! ¡Ay, no te vayas, Meco! ¡Espérate aquí a que te congere! ¡Demonios! A ver, vamos a hacer esto Y vamos a darle en la madre ¡Ah! No, es más Vámonos para atrás ¡Ay, va por el palto! Aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chingados! Es que no No les haces nada, güey Bueno, vamos a agarrar a este güey que viene acá Muy bien ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Y! ¡Mato a mi team, güey! ¿Qué anda? Bueno, a ver, aquí se va a acercar a huevo Y tiene escopeta ¡Vamos, hazlo! ¡Changas, man! ¡Vamos, hazlo! ¡Vamos, hazlo! ¡Vamos, hazlo! ¡Sí! ¡Au! ¡Frank, baby! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A este sujeto! Mira, aquí vienen estos brazos ¡Acercate a meco! ¡Acercate a meco! ¡Ay, por qué no sé! ¡Ay, chinga! Mira aquí Es que quiero ir a puchear, güey Pero pues tiene al sniper Mira aquí Ahora sí, perro ¡Vamos, rápido! ¡No, güey! No lo congelé siquiera, al infeliz Pido Lo siento mucho Yo sé que es horrible eso Pero pues, mi pedo ¿Para qué naces, güey? ¡Vamos! ¡Ah, bueno, se murió! ¡Ay, que vencer, you sick son of a bitch! ¡Amoaco! ¡Amoaco! Es más, vamos a A Y cuando salgan de A Les voy a meter una grieta Les voy a rellenar la grieta De un tamaño inconmensurable Vengan, vengan, vengan 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 Bueno, no me miedo Bueno, aquí va a salir un sujeto Esta granada no es enemiga ¿No? Y aquí están mis teammates ya controlando Oh, cabrón, ¿qué fue eso? Bueno, aquí vamos a hacer esto ¡Rápido, rápido! ¡Chinga! Mira, nomás que se acercan un poco más Mira, es que está volando ¡Oh, no! ¡Oh, no le hice nada, güey! Bueno Sí le hice algo, pero pues no tanto Como yo quisiera Ahora ¿Por dónde vienen? ¿Está volando? ¿Dónde estás, bitch? Ay, no sé dónde están Vamos a consumir esto A ver si me dan mi grieta No me la dieron ¡Oh, no! Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¡Chinga! A ver, ahora ahí Pendejo ¿Por qué no te pones Donde te pueda dar más fácil? Maldita sea Aquí vamos a hacer esto ¡Rápido, rápido! ¡Ay, güey! Muy bien Mira, aquí viene ese, güey Aquí me va a agarrar con la pinche Y cosa esta Vamos a darle aquí Muy bien ¡Aaaaaaah! ¡Oh! Mira, aquí viene este, güey Acércate, por favor Ven por mí Te reto, güey Bueno, muy bien Ahora ahí Ok Es que no tengo mi pinche y cosas a este Muy bien Ahora igual yo la consigo Sí, muy bien Vamos aquí a ver ¡Oh, güey! De hecho, aquí, mira Aquí me voy a agachar Voy a esperar que venga este, güey ¡Ping! A ver, ¿y ese sujeto dónde se puede? Muy bien Ahora Creo que van a salir por allá Pero creo que vienen de este lado Así que vamos a hacerlo aquí ¡Ping! No lo congene ¡Ay, qué onda! Bueno, a ver A ver si ahora sí me lo dan Hijo Mira, no me lo dieron Pero casi me lo dieron O sea, al instante en el que lo tenía acá Bueno, vengan por mí, por favor ¡Muy bien! Ahora sí, pedazo de animal ¡Ey! Luego ese güey no le... ¡A ver! ¡Oh, rápido, vamos! ¡Ah! ¡Changos, monos! Bueno Ahora ¡Ah! ¡Me dejó capturando al animal! ¡Qué bonita! Esa es mi armadura, güey No sé por qué la estás usando Te voy a matar solo por eso ¡Ay! ¡Eso lo escapitado! ¿Cómo que no? Ahí va... Ahí va eso No le di a nadie Muy bien Bueno, pues resulta que no se grabó una parte, ¿verdad? Que hay que grabar otra vez Ya ni me acuerdo ni qué había pasado en esa partida Porque, pues, la de un chorro de cosas Pero, pues, vamos a seguir con la grieta Vamos a ver qué tal nos va ahora con la grieta, papus Ya le medio agarré la onda Pero, pues, ya estoy frío otra vez, güey Porque, pues, ya es otro Otro pinche día Casi, casi día Todas las horas Vamos a que Vamos a que, perros Vamos a que Quieren que ponga la música Si se van, son hotos Nadie se quedó a escuchar mi beat Yeah Bueno, a ver, allá salió alguien, mira Ay, no Ay, no, 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 no Por favor, no lo hagas, hijos Destructible Muy bien ¿Qué? ¿A quién maté, güey? Muy bien, papus Muy bien Allá salió el meco, mira O allá Muy bien Oh, no le di Bueno, ya hasta se me había olvidado Qué estaba haciendo, güey Estaba congelando traseros Muy bien Mira aquí Híjole, no le di Bueno, muy bueno Aquí Mira aquí Quiero que se acerquen Aquí creo que puedo usar mi Mi grietuki ¿Qué otras? Ay, vámonos, vámonos Aquí voy a usarla Aquí ¡Vamos, rápido! ¡Eso! Toma, perro infeliz Mira aquí me va a atacar ¡Quítate, cabrón! Bueno, aquí Vamos a hacer esto, mira ¡Vamos! ¡Ay, infeliz! Te salvaste No Ay, changos Me dio acá el sujeto Bueno, al menos lo mataron Muy bien Ahí atrás Sal Pimienta Reyee Nunca había usado Ese chiste en mi vida, güey Y hoy sucumbí A la estupidez ¡Oh, qué me hizo, güey! Bueno, a ver Mátenlo Muy bien Ojo ese, güey Bueno, aquí salen Estos vatos ¡Ajajá! Ahora ¡Ay, esta cosa ahí! ¡Hijos de su madre! Mira, aquí vamos a hacer esto ¡Here's Johnny! ¡Chinga tu madre! Estúpido Kratos Qué bueno que te mataron No, no van a salir Van a salir por aquí ¡Hola! ¡Ay, no metí al cherry! Mira, aquí va a salir este meco ¿Qué? No sé ¡Ah, me costó menos! ¡Ay, no se murió el meco! A ver Ya, había durado muchísimo No manches Bueno, aquí vamos a usar ¡Ah, rápido, rápido! ¡No! Ya, mami Mira, vamos aquí Muy bien Aquí vamos a hacer La piscicosa ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Ja, ja, ja! Es que me da miedo Aquí puedo hacerlo Aquí Aquí Venga, 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 venga ¡Ah, pendeja! ¡Oh! ¿Qué fue eso, güey? ¡Bup! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿dónde estás? Aquí ¡Ay, no, ven! Está bien, está bien ¿Aquí va a venir este dato? ¡Ven! ¡Ay, no se congeló! Bueno, a ver, ¿dónde estás? ¡Ah, ya lo vi! ¡Es una gran escopetera! ¡Toma, escopetera! ¡Ah, no me vi! A ver ¿Qué? ¡Híjole, toma! ¡Oh, rayos, changelmon! ¡Ay, güey! Ah, es muy satisfactorio esto Pero sigo insistiendo que No hace el daño suficiente Eso sí, lo tenemos a cada ratito, güey Y debe ser muy molesto para los enemigos Pero está bien O sea, me gusta ¡Ay, no sé cuál elegir! ¡Yeah! Tienen tantos estilos Mira, ese me gustó A ese lo vamos a poner Vámonos Ya se lo puse A ver si salgo A ver si salgo ¡Ah, salgo! ¡Sale una pistola flotando! ¡Nada más! Mira, el poder del trueno en mi mano ¡Soy Thor! Bueno, no tanto Thor Pero Los puedo Congelar ¿Qué soy, güey? ¿Entonces? Yo Soy un hombre Y aquí vienen los dos, güey Mira, ahí está ese, güey Pero aquí viene este, güey ¡Ajate la vela! Ahora, allá, vamos allá ¡Hijo de tu madre! ¡No, qué buena granada! ¡No, no, no, no! ¡No manches! Bueno, ahora sí Güey, oye Me mueve mucho el Eric ¿Qué pedo, Eric? ¿Qué traes? Buena, dude Buenísima Aquí viene este, güey Ahí te va eso, güey Muy bien Hola, Eric ¿Qué pasó, Eric? ¿Por qué explotaste de esa manera? No me imaginé que fuera tan poderoso este, güey Buenísima Buenísima ¿Qué vas a darle este, güey? ¡Ajá! Creíste que ibas a hacer tu melee Y no Bueno, a ver, aquí Está este sujeto Muy bien Ahora Aquí Rápido, rápido Le da una granada A ver si le doy a alguien Si no Tengo mi melee Muy bien Rápido, rápido Aquí vamos ¡Ah! Ahí estaba Ok, mira Vienen por allá Híjole, tiene heavy Ay, maricas Lo único que está chido Es que los congelas Pero, pues, sin congelarlos Pues, no está No está bien, güey Mira, aquí está Este güey Ya viene atrás ¡Eso! Toma, animal ¡Ja, ja, ja! Ahora Esto va ahí Es más Esto va ahí Muy bien Ahora Esto va aquí Ok Allá Aquí vienes Toma, animal Ok Aquí van a venir Es que Mira, ya tienen Su bastión Cara de caca ¡I'm gay! Toma, por marica Ok Aquí creo que voy a usar Mi super Ok Vamos a darle A ese güey Por favor Muy bien No manches Oye, ¿por qué no les das? Muy bien Oh, vamos Cómitela, cómitela ¡Ah! Rápido, rápido Muy bien ¡Ja, ja! Toma, animal Muy bien Muy bien Ahora vamos otra vez Vamos otra vez Oh, bueno Ya nos estamos Prendiendo otra vez Muy bien Ahora sí Aquí van a venir Ya vengan, ya vengan Ay, no vinieron Muy bien Bueno, rápido Toma ¡No! No, lo activé muchísimo antes Bueno, a ver Muy bien Oh, vamos rápido Buena, dude Ok Vamos a hacer esto Para tenerla Esta cosa Muy bien Ahora aquí Vamos a hacer Esto Vengan, vengan Ay, no vinieron Dudes, muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final del video Espero de todo el corazón De verdad que les haya gustado Papus Recuerden, dudes Si hacen una jugada Del Destiny Challenge Pónganlo en Twitter Pónganle en el hashtag Destiny Challenge Y me etiquetan O si no quieren, no, güey Me mencionan Ya que habíamos quedado Cada vez mencionan Quiero ver Qué tenchidas jugadas Pueden hacer ustedes, papus Y bueno De verdad, muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final del video Ha sido un honor Que me hayan prestado Tanto tiempo Y nada más que decir Que espero que se diviertan Y también espero De veros muy pronto Cuídense mucho ¡Bye! ¡Suscríbete!